Hola chicas y chicos, gracias chicas y chicos por estar en mi canal como les dije ahorita que iba a hacer limpieza de mi cocina y mi comedor pues mi celular, como ustedes saben yo grabo con celular, no grabo con cámara no he llegado a comprar mi cámara, ya se agotó la batería de mi celular ya les mostraré cuando yo termine de hacer mi aseo chicas y chicos para que ustedes vean el cambio de mi cocina cuando ya esté limpia y recogida chicos y disculpen este ruidito pero es mi gatita que está aquí a un lado de mi haciendo ruidito, mi gata gordita y pues muchas gracias por estar en mi canal y dos comentarios que me han hecho muchas gracias por todo chicas y por el apoyo así que voy a comenzar a hacer la limpieza de mi cocina lavar todos los trastes que tengo y acabarme el baldecito de agua que junté mi agua porque se fue el agua hoy en la mañana chicas y muchos saludos a Dina Block a Marisela Rentería Block a Brenda Marlene García y a Natividad Rentería y Ángeles Godoy y a todas a Marisela Block también y a tengo varios suscriptores también y a todos los que están apoyando mi canal muchas gracias chicas pues aquí tengo que lavar y limpiar mi cocina chicas no se mira muy bien porque está diferente a la pantalla chicas se ve medio borroso pero ya se los mostraré ya que esté limpia mi cocina chicas y también les voy a subir el video de mi decoración de perdón de San Valentín mis chicas nomás me va a hacer falta unos detallitos para terminar y ya chicas ok nos vemos ay mis chicos espero que no se me caigan de donde los puse y chicas ok voy a empezar a lavar los trastes lo hice con mucho sacrificio para subir mi video espero que la pieza de mi celular aguante estar como está y poder grabar para ustedes mis chicas y chicos hoy descansé hoy fue jueves 4 de febrero hoy descansé mis chicas para la próxima semana descansó el viernes primeramente Dios que me dé vida y salud chicas estuve un rato con mi hermana compartiendo el rato con ellas chicas y chicos tomando un rico café con ella le dije voy a estar un rato viendo videos de youtube y y voy a ver voy a tomarme un rico café al lado de ustedes mi sobrina me invitó un espagueti y estaba muy rico por cierto me gustó y pues quiero compartirles lo que hago en la noche chicos cuando yo también llego de mi trabajo de repente hago el pues tengo muchas cosas que hacer llego cansada de trabajar y tengo que limpiar mi cocina darle una limpiada al piso porque nunca me gusta dormir con sí con la cocina sucia chicas y chicos como le dije a un compañero nuevo que está que tiene poco tiempo con nosotros le dije que a mí me gustaba limpiar mi cocina en la noche y él dijo que que también la motive para limpiar su cocina y él la otra vez me dijo Connie pero tú me dijiste que te gusta limpiar la cocina de noche es que yo le dije a él que últimamente dos días he estado cansada y pues así como llego llego un rato y me siento en mi comedor y miro videos saludo a personas que comentan comentarios en mis videos chicas y pues por eso me relajo un rato y ceno y ya me voy a mi cama a las dos de la mañana y pues me tengo que despertar a las cuatro de la mañana y volverme a dormir a las cinco y media de la mañana chicos y pues ya me levanto a las once de la mañana mis chicas y pues ayer fue un día que se quedaron todos mis compañeros a velar en la noche por el inventario de la tienda y pues nos tocó venirnos a tres compañeras nomás en el transporte que nos trae de Walmart que por cierto el chofer de Walmart que nos trae nos invitó un rico café un cafecito o más bien chocolate de 7-Eleven está muy rico y muchas gracias compañero por el café que nos invitó anoche y pues ya voy a empezar a hacer la limpieza mis chicas y chicos acompáñenme mientras estoy haciendo la limpieza de mi cocina chicas y chicos pueden tomarse un rico café con unas galletitas mis chicas ya tengo ahorita más o menos lo de San Valentín puesto pero necesito que darle unos detallitos mis chicas para que ustedes lo vean bonito el año pasado decoré muy bonito cuando todavía no era subía videos a YouTube decoré el baño decoré la cocina mi comedor también la sala creo que la decoré muy bonitas cosas que le puse me encantó y pues todavía tengo fotos por ahí me gustaría subirlas para que ustedes las vean lo que yo decoré mi mesa chicas bueno voy a a lavar los trastes mis chicas acompáñenme chicas el agua la caliente en el micro para que me salga calientita y no se quita más bien la grasa de los trastes hay disculpen el ruidito si escuchan del micro ok ya está chicas ya se calentó chicas les recomiendo este jabón sale super bueno me encantó deja las manos muy bien no la reseca con muchos jabones chicas este lo encuentran ahí en la Walmart está muy barato por cierto chicas y chicos los que laven trastes ya saben ahí está muy bueno este jabón y huele muy rico hasta eso que son poquitos trastes chicas hoy no hay tanto trastes como otros días está bien caliente el agua aquí anda mi gatita conmigo algún día se los mostraré mi gatita en la gordita ahorita todavía no la adoro mi gata aquí ya tengo la decoración bonita de plantitas verdes me encanta esa decoración que hice chicas chicas las tiros pero las voy a lavar de una vez para calentar agua chicas hay muchas de las que están suscritas a mi canal que les gustan la limpieza igual que bueno a toda la mujer a todas las que nos de hogar nos encantan de la limpieza las que están las que están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí con ustedes mis chicas, acompáñenme. Denme like chicas, suscríbanse. Vean mis videos y suscríbanse chicas y chicos. Gracias a todos mis clientes y clientas que me ven y que me han comentado cuando van a la tienda que miran mis videos chicas y chicos también. Hay muchos clientes nuevos, bueno, nuevas que miran mis videos chicas. Acá ando abajo chicas, dándole una limpiada a la estufa de por fuera. Saben que iba a hacer hace rato a lavar mi ropa. Pero ya es día y noche y hago ruido acá a los vecinos. Y no quiero hacerle ruido. Porque mi lavador está atrás y hay vecinos atrás. No hay nada de decir, ay que noche lava. Mejor no. Mejor en la semana a ver si lavo chicas. Si vean la estufa como la tengo llena de la estufa chicas. Que no se lo puedo quitar. También chicas me pueden ver, buscar por Instagram. Ahí tengo. Estoy subiendo fotos chicas por Instagram. No sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Ahora les muestro ya cuando ya esté limpia la cocina chicas. Ya que tenga todo limpio mis niñas y mis niños. Miren chicas, por eso dije que ya cuando ya terminaba el video. Ando así lavando la estufa por fuera. Miren cómo está. Lo que hice. No, hacerles largos el video mis chicas. Por eso es que lo hice. Mis chicas, denme el apoyo. Yo, si miras este video, suscríbete por favor a mi canal. Apóyame con eso también. Y dándome like. Y compartiendo este video para ustedes. Compártanlo por favor. Se los agradezco. Todo ese apoyo que ustedes me dan. Y pues ahorita les muestro ya que termine de limpiar mi cocina. Ya les mostraré también la decoración que les dije chicas. Así que les sigo con mi limpieza de mi cocina, mis chicas. Ahí está una decoración que se las muestro mis niñas y mis niños para ustedes. Les comparto mi decoración. Está hermoso. A mí me encantó mucho. Es bello para mí. Bueno, nos vemos ahorita en un momento más, chicas. Chicas, aquí ando limpiando el área que tenía todo recogido aquí. Acomodado lo de Navidad porque todavía no sabía en dónde guardarlo. Lo estoy guardando en esta cajita. Chicas, son las 2 con 22 de la mañana del día viernes. Y aquí estoy, chicas, mostrándoles la decoración de San Valentín. El día de la amistad más que nada. Porque la amistad es muy importante en la vida. Para los que tienen pareja o más bien los que tienen amigos, un regalito, un detallito. Es muy bonito. Yo tengo muchos conocidos en mi tienda, en Walmart. Compañeros. Que somos compañeros. Nos la llamamos muy bien en la Walmart, gracias a Dios y a ellos como compañeros. Y pues aquí están las, la decoración de San Valentín, mis chicas. Espero que les guste. En lo que cabe, pues a mí sí me fascinó. Me encantó todo lo rosita este año. Y pues por este lado tengo otra decoración, chicas. Esta está muy bonita. Me encanta. A este le puedo poner una vela aquí atrás. Y se ve bonito. Y pues de aquel lado, pues dejé esas de cristales. Y de este lado tengo la, el frutero también. Pero son artificiales, ya saben. Y pues aquí no debe de faltar mi virgencita en mi cocina. Y como les había comentado, estas aquí las iba a dejar. Y pues mis tazas de café, ahí están. Así es, mis chicas. Y pues este lado están las toallas. Que están para proteger la estufa de la grasa, mis chicas. Y aquí arriba está, para agarrarlo calientito. Y de este lado está, esta decoración que me encantó, chicas. Como quedó. Así es, me encanta esta decoración todo verdecito. Con rosita. Y pues acá, ya recogí los trastes, mis chicas. Y de este lado está, este adorno que compré en Walmart. Muy barato, por cierto, chicas. Y es, y en mi frutero que me hace falta comprar mis manzanas, chicas. No, me quedan esas, como unas cinco manzanitas. Pero hoy viernes, voy a ir a comprar mis frutas. Y pues esas cortinas, chicas. De manzana, rositas. Me encantan esas cortinas, chicas. Así es, mis chicas. Espero que les guste mi decoración de mi cocina. Ya les mostraré la decoración de mi comedor. Primeramente, Dios. Mañana quizás ya lo suba también. Porque ese pues son más detallitos. Son en las mesitas de a un lado. Tengo que decorar también. Y el comedor. Y pues ya les mostraré, chicas. Cómo quedo. Y muchas gracias. Les mando saludos a... A todos los que me están apoyando. Quisias decir todos los nombres de las personas. Pero son varios. Y pues a... A Normita Vlog. Le mando saludos. Que me sigue por mi canal. Y me apoya. Y a Dina Vlog. También. Que me sigue. Y me apoya. A Marisela Rentería Vlog. Mi hermana. Que también me sigue. Y me apoya. Gracias. A mi sobrina Marlene. Que... Ella también me apoya mucho. Bastante me apoya. Me edita mis videos. Y a mi hermana Natividad. Y a mi hermana Natividad. También que me sigue. Muchos saludos a... Ángeles Godoy. A Alejandra Godoy. A Esperanza Ortiz. A Esperanza Ortiz. También. Y a Lupita Ortiz. Si miran este video. Les mando muchos saludos. Chicas. Y compartan mis videos. Chicas. No cuesta nada. Nada más. Es compartir. Y es muy bonito compartir. Yo me acuerdo cuando no era... Que no subía yo videos. Cuando miraba videos que me gustaban. Se los mandaba a amigas. Mira este me gustó. Y se los mandaba. Y... Pues si. No cuesta. Y aparte. Miren los videos hasta el final. Chicas. Para que vean todo lo que uno platica. Y pues. Ya las voy a dejar. Porque ya es muy noche. Y me voy a recostar un ratito. Unas dos horas. Chicas. De pérdida. Cuídense mucho. Y bendiciones. Que Dios las quiere mucho. Gracias. Mis chicas. Denme like. Y toquen campanita. Y suscríbanse. Chicas. Las espero por mi canal. Háganme comentarios. Chicas. Es muy importante. Es muy importante. Los comentarios. Y también los. Los likes. Son importantes. Mis chicas. Gracias por todo el apoyo que me han dado. Va, va. Va, va, chicas. Hola, chicas. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, mis chicas. Miren. Esta es la comida que voy a hacer el día de hoy. Viernes. Unas verduras. Unas verduras. Con pollito y un arroz blanco, mis chicas. Algo sano. Algo rico. Chicas. Miren. Este es mi platillo del día de hoy. Pollo. Arroz blanco. Y sus verduras. Eso fue lo que hice para comer el día de hoy. Para mí. Bueno. Nos vemos, chicas. Bye. Ahí está, chicas. Aquí estoy limpiando. Quitando todo el polvo, la grasa, lo que sea, chicas. Que esté acumulado por ahí. Para hacerles la decoración, chicas. Mis chicas y chicos. No sé si pintar mis muebles blancos. Desde hace mucho tiempo les había comentado. Pero hoy en la noche platicé con mi hermana. Y pues le comenté. Y quisiera pintarlos. Pero no sé qué color me gusta más. Si es blanco. O hay chocolate. Pero a mí siempre me ha gustado el chocolate, mis chicas. Aquí anda mi príncipe. Mi gatita preciosa. Se las enseñé poquito. ¿Ven esa caja, chicas? Hay cosas de San Valentín. Te las voy a mostrar, mis niñas y mis niños. Para que vean las cosas que yo puse el año pasado. Cuando todavía no era. Subía videos para YouTube. Aquí está un jarroncito de cristal, mis niñas. Aquí está otra cosita hermosa. Como les dije, había decoré muy bonito el año pasado. Acá está otro. Y no sé qué hay puesto aquí. Un corazoncito, chicas. Todo eso lo compré en Walmart. En el área de Prichos. Este año también trajeron lo mismo. Aquí está un corazoncito también. Voy a ver si los pongo también, mis chicas. Este cuadrito. También. Este lo compré en Waldos. Que también en Waldos venden muchas cosas hermosas, chicas. Y aquí está otra cosa también. Otro corazón. Hoy quise decorar un poquito más de rosita, mis chicas. Aquí está este otro. Príncipe. La vaga de mis amores anda aquí abajo de mí, chicas. Miren, otro corazón más. Me llena de corazones, chicas. Y pues este otro corazón. Esto no más que no quedó muy bien pintado. Yo lo pinté, chicas. Porque era otro color rosita. Algo así. Y este también. Este ya los tenía. Este ya los tenía hace muchos años, chicas. Pero todo eso es de prichos, mis chicas. Todo eso lo compré. Hice una decoración muy bonita en el comedor. Me acuerdo. Todavía. Y pues ya se acabó todo lo que tenía ahí adentro. Y ahorita lo vuelvo a guardar y no sé si lo vaya a sacar para ponerlo enfrente del comedor. Mis chicas. Tengo que hablar recio porque si no. Ya por ahí me comentaron que hablaba recio. En veces no hablo recio, chicas. Porque pues tengo a mi hermano que está dormido. Él trabaja de noche y pues no puedo hacerle mucho ruido. Y pues ahorita estoy aprovechando que estoy sola y pues puedo hablar un poquito más recio, mis chicas. Pero miren el desorden que tengo. Que tengo que acomodar ahorita, mis chicas. Estos los agarré bien baratos en Walmart también. Tienen como a treinta y tantos pesos. Pero ahorita no quiero usarlo, chicas. Así que estos se van a quedar aquí donde mismo. Y pues todo eso va. Lo voy a acomodar. Este no era de aquí, chicas. Yo lo puse. Este de aquí yo lo compré en Waldo's. El viernes pasado. Y pues me costó como treinta pesos, chicas, ahí. Así es, mis chicas. Y allá tengo un espejito que dice mis planes para hoy. Disfruta ser feliz. Así es, hay que ser feliz. Sonreírle a la vida. Aunque en veces tengamos trompiezos, chicas. No les he comentado, chicas, que el miércoles tuve un problema con una clienta porque quiso llevarse unas cajas porque no había bolsas. Y pues no permiten que saquen cajas de Wal-Mart. No dejan que saquen las cajas los clientes. No había bolsas ese día y pues la clienta se me puso un poquito enojada conmigo. Yo no tuve la culpa. Simplemente le dije que no permitía a la tienda llevarse cajas. Hasta una grosería dijo. Le dije, señora, por favor, no diga eso. Yo voy a estar gritando cuantas veces quiera. Y tú para eso estás aquí, para atenderme. Me dolió las palabras. Yo sé que estoy ahí para atender. Pero no para que me dijera cosas feas. Y pues sí me dio sentimientos. No lo voy a negar con chicas y clientas. No lo voy a negar. Sí quise llorar, pero me aguanté. Chicas, como ella me estaba tratando mal ese día. Yo no tengo la culpa. Yo sé que de ahí trabajo. Y yo siempre doy de mí. Al 100 para ustedes. Para que nunca se vayan enojados. Trato de ser un poquito alegre. Aunque estos días he estado muy deprimida. Por una situación que traigo. Espero que pronto se me quite este dolor de la cintura. No sé. También mi hermano anda igual. Con un dolor de cintura en la cadera. Arribita de la cintura. Pero no es para que ella me haya tratado así, chicas. Bueno, mis chicas. Voy a seguir limpiando mi cocina porque ya es la una de la mañana. Y como a las dos pienso irme a la cama a dormir un rato. Para luego levantarme, mis chicas. Así que... Sigo con mi limpieza, mis chicas. Y a ser felices, mis chicas. No importa que tengamos problemas en la vida. Los problemas pasan y cicatrizan. Así que hay que sonreírle. Que todo nos vaya muy bien. Y gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Por mirar mis videos. Y aquellos que están suscritos. También por todo ese apoyo. Denme like, chicas. Y suscríbanse. Y mírenlos hasta el final, mis chicas. Los videos. Que Dios me los bendiga. Y me los proteja. Nos estamos viendo. Seguire con mi limpieza. Y terminaré. Y les enseñaré a todos, mis chicas. Que tengo mucha chamba ahorita.